Aplausos Aplausos Hola Gerard Hombre ¿Cómo estás? ¿Me enseñas la camiseta? 100 partidas ¿Te acuerdas de tu primer partido con la selección española? Sí, fue contra Inglaterra en Sevilla en febrero del 2009 y nada, fue mi primera convocatoria y desde el primer momento pues el míster Vicente decidió que jugar de titular para mí obviamente fue un grandísimo momento a nivel profesional y también personal, porque conocí un grupo magnífico con el cual he ido viviendo estos últimos años cuando venía aquí y nada, lo he pasado francamente bien durante todo este tiempo ¿Con qué te quedas de estos 100 partidos? Bueno, pues lo fácil es quedar sobre el mundial con la Eurocopa, porque son los títulos y es lo que al final estamos muchísimo tiempo luchando y trabajando para ello pero por encima de todo esto me quedo con la gente, con la gente que forma parte de la federación, el grupo humano que hay desde doctores, fisioterapeutas, la gente material todo el staff técnico son gente muy buena, que me ha tratado siempre muy bien siempre que he venido aquí para mí ha sido como una familia ¿Lo mejor está por venir? Sí, seguro, creo que tenemos muchas opciones de poder hacer algo bonito aquí en el mundial y si ya lo ganáramos pues ya sería la hostia, pero ir pasito a pasito estamos en una buena posición para poder clasificarnos y pasar a la siguiente fase y ahí es donde partido a partido vamos a ir viendo a ver si podemos levantar la copa y y y y y y y y